Ok, bueno, pues el siguiente tema es chat GPT. Es un tema por demás actual. Es un tema que está en boca de todos desde hace unos días o unas semanas. Y la verdad es que es un tema bien interesante, bien importante y sobre todo que el futuro está ahí. Entonces vamos a hacer este tema. Nuestro invitado es Johnny Suárez. Él es embarcadero, MVP de embarcadero. Él reside en Cali, Colombia y tiene, bueno, pues sus experiencias, su expertise en este terreno. Pues están en Delphi y en FarmMonkey. No sé si me equivoco, amigo Johnny. Corrígeme si es así o no. Sí, estás en lo correcto. Listo. ¿Cuál están viendo? ¿Chat GPT? ¿Chat GPT? Sí, tú. Ok, pantalla. Bueno, como ya dijo Eliseo, pues la presentación es sobre chat GPT. Y lo que voy a mostrar a continuación. Pues es una mirada a chat GPT porque, pues, todos estamos hablando de chat GPT, pero realmente hay personas que todavía no conocen chat GPT. Entonces vamos a ver una mirada muy rápida de cómo funciona chat GPT. Vamos a ver qué bibliotecas podemos utilizar en Delphi y vamos a ver algunos ejemplos con esa biblioteca. En Delphi vamos a ver ahí una pantalla rápida, sin mucho diseño gráfico, ni mucho menos, sino que simplemente es como para que veamos la funcionalidad. Como decía Eliseo, mi nombre es Johnny Suárez, MVP de embarcadero y también podcaster en no solo delphi.com. Y, bueno, al final vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Voy a tratar de que la presentación sea rápida. Y, bueno, listo. Aquí vamos a ver. Para entrar a chat GPT podemos entrar a chat.openai.com.chat. Simplemente entramos aquí, a esta página. Y, bueno, ¿qué es OpenAI? Pues OpenAI es una organización sin fines de lucro que busca desarrollar inteligencia artificial para el beneficio de la humanidad. Así se hacen presentar ellos. ¿Qué podemos hacer aquí en chat GPT? Pues hacemos login. Yo me logue con mi cuenta de Gmail. Esta es la versión gratuita. Ya vamos a ver la otra versión. Bueno, entonces, aquí podemos hacer un nuevo chat y podemos consultar cualquier cosa. Podemos preguntarle, podemos decirle, tengo tales y tales productos en mi nevera, en mi cocina y hágame, por favor, una receta con eso. Sugierame recetas y chat GPT lo va a hacer. Pero en nuestro campo de programación también tenemos mucho que conseguir. Te podemos sacarle mucho provecho. Por ejemplo, nosotros podemos preguntarle cualquier cosa. Por ejemplo, aquí tengo una pregunta ya preparada. Que dice, si tengo una tabla clientes con los campos ID y nombre, y tengo otra tabla llamada factura con los campos ID, ID cliente y total. ¿Cómo haría un join utilizando Interbase? Entonces, chat GPT nos va a decir, nos va a mostrar el código SQL donde podemos hacer esto. Y él intuye de una vez que ID y ID cliente son la llave foránea o la llave a relacionar. Incluso, chat GPT, con chat GPT no necesitamos repetir la pregunta para cambiarla. Por ejemplo, decir, y le podemos decir, y esto mismo, pero con, no sé, con Oracle, debe ser parecido, debe ser igual. En Oracle, entonces, él ya entiende el contexto, que es la misma pregunta. No tenemos que repetirle, decirle, tengo los campos, sino que él entiende el contexto y nos va a dar la respuesta para Oracle. Que, pues, realmente es el mismo SQL, pero si fuera diferente, pues, nos lo, nos lo daría. Ok. Y automáticamente pone aquí los, el nombre de nuestra consulta. Esto en sí es chat GPT. Podemos conversar con esta IA, preguntarle muchas cosas de, de cualquier tipo. Del trabajo, de la cocina, de dietas, de ejercicios, de cantidad de cosas. Y nos va a ayudar, nos va a responder de la forma más natural posible. Bueno, esto es el chat GPT que todos conocemos, pero también hay una versión, que es una versión de, que es el playground de chat GPT. O de OpenAI, como tal. Si entramos a platform.openai.com, playground, entonces podemos acceder a este otro chat GPT, que está internamente, digamos, chat GPT, entre comillas. Aquí funciona muy parecido, pero tenemos todas las configuraciones de, internas del chat GPT. Para hablar muy por encima de estas configuraciones, es, por ejemplo, la temperatura. Le podemos decir, entre más temperatura, le damos más libertad a la IA, para que sea, para que sea creativa con su respuesta. Por ejemplo, en el caso que vimos hace un rato, le podemos decir esto, y podemos ver que nos explicó la consulta. En esta consulta se utiliza la cláusula InnerJoin para combinar, o sea, nos explicó exactamente qué es la consulta. Pero si venimos aquí a playground, podemos hacer la misma pregunta, hacemos un submit, es mucho más rápido, y nos da simplemente la respuesta que queremos. ¿Sí? Y es mucho más rápido. Entonces, esto también depende de la libertad. Entre más temperatura, más creatividad le damos al motor, para que nos responda a más cosas. Pero también tenemos el Maximum Length. ¿Qué significa esto? Que es la cantidad de token que nos va a devolver como respuesta, y entre más tokens, pues la respuesta puede ser más larga. Hasta 256 tokens, pues llega aquí la respuesta, podemos decirle 1000, podemos darle diferente cantidad de token, hasta 4000 tokens. ¿Qué son los tokens? Los tokens son, por decirlo como lo he entendido yo, es las sílabas de la respuesta como tal, no de la pregunta, sino de la respuesta. Entonces, nosotros, si venimos aquí a upgrade, si venimos aquí a upgrade, vemos que tenemos un límite de tokens. Perdón, por aquí. Ok. Ah, aquí está, uso. Entonces tenemos un límite de tokens, y la cantidad, según la cantidad de sílabas, que se utilicen, o de tokens, que, por regla general, es más o menos cada cuatro letras. ¿Sí? Más o menos. Entonces, dependiendo de la cantidad de tokens que tenemos, se va consumiendo el crédito que hay. Nosotros podemos entrar a la página del Playground, abrir una cuenta, puede ser el mismo correo que la de ChatGPT, y automáticamente nos dan 18 dólares y un tiempo límite para, de expiración. ¿Sí? Esto es un regalo. Y de todas las pruebas que he hecho con esta cuenta, ya me he gastado 1.4 dólares de esos 18 dólares. Entonces, si queremos limitar esos tokens, es con Maximus Leng. Esto es importante porque lo mismo es en la API. ¿Ok? Es necesario tener una API Key. Aquí ya he creado dos API Key para esta prueba. Y luego, más adelante, tocará colocarle un método de pago, una tarjeta de crédito o algo, para utilizar la API como tal. ¿Qué modelos hay? Hay, hay bastantes modelos de OpenAI. Aquí podemos ver todos los modelos que tienen, que es GPT-3, que es ChatGPT, que es el que estamos utilizando. También podemos utilizar, por ejemplo, aquí, aquí hay varios de los ejemplos que vamos a utilizar. Por ejemplo, CodeCompletion, que es para código fuente, para que el, el, la inteligencia artificial nos, nos formate el código fuente, dependiendo de lo que le preguntemos. TestCompletion, que es como el chat que vimos hace un rato, que es el gratuito. Afinar, el tuning, fine tuning, que es, aquí podemos cargar información, esto con, otro, aquí, files. podemos cargar archivos y, y, entrenar a la IA para que, entienda, por ejemplo, a nuestros sistemas y decirle, y que ya nos arroje en un futuro, ¿sí? Podemos subir estos archivos y decirle a la, preguntarle a la IA, por ejemplo, cuál es el producto que tiene mejor rotación, o cómo, o sea, ese tipo de cosas con nuestra base de datos, y la IA analiza, dependiendo de una base de datos, analiza esto y, nos devuelve la información. Esto es para ir entrenando la IA con nuestras propias aplicaciones, o sea, el, el límite es, es el cielo prácticamente, o sea, lo que se les ocurra, lo podemos hacer con estas, con estas APIs. Igual hay otras más, pequeñas o, pero también interesantes, por ejemplo, esta moderación, de, a partir de un texto, que nos diga si este texto tiene odio, si tiene daño a sí mismo, o autolesiones, si tiene contenido sexual, o contenido sexual menor, violencia, violencia gráfica, bueno, en fin, esto lo podemos consumir, de hecho, lo vamos a hacer ahora en un ejemplo, seguramente. Las API referencias, podemos consumir la API, vía REST, de, de, de OpenAI, por ejemplo, esta completion, podemos, esta edit, que podemos hacer una edición sobre un texto, ahorita vamos a ver un ejemplo de esto también, podemos capturar una imagen, que esto lo hace con, con su modelo de, de DALI, podemos capturar una imagen, a partir de un texto, esto también lo vamos a hacer en un rato, podemos, lo que les decía hace un rato, subir archivos de nuestro, de nuestro producto, lo de la moderación, podemos hacer, aquí está toda la documentación como tal. ¿Qué más tenemos por acá? Podemos penalizar frecuencia, por ejemplo, esto que es, podemos decirle, cierta palabra, si ya se, si ya se dijo, no la repita, o sea, podemos jugar como con estos parámetros, hasta obtener unas respuestas que, que queramos. ok, ya pasando a Delphi como tal, que me he encontrado, super, que sea interesante, que nos, que nos sirva a nosotros como programadores Delphi. De todas las bibliotecas, bueno, en un inicio traté, o quise consumir esta API, lo podemos hacer, API Res, con los componentes nativos de Delphi, se puede hacer, no hay ningún problema. Sin embargo, ya alguien ha trabajado en esto, y lo ha hecho, me parece que, bastante bien, y, ha hecho una biblioteca, que le ha llamado Delphi Open ahí, que es este, esta, este, de GitHub, esta biblioteca, y tiene bastantes, o sea, tiene bastantes, y modelos ya implementados, y unos ejemplos, muy claros, muy, muy interesantes, que, pues, recomiendo descargarlo, y, y utilizarlo. Para acceder a esto, también podemos, en el Get It, de Delphi, también tenemos, por aquí, no lo hice con el Get It, sino con, con, bajando, de aquí, desde GitHub, pero, tengo entendido que esta es la misma biblioteca, entonces, la pueden instalar desde aquí, si esta es por HGM. ¿Listo? Yo, instalé esta biblioteca, aquí, en componentes, F, componente, HGM, Delphi Open ahí, y aquí tengo las otras, ellos tienen unos componentes muy buenos, para FireMonkey, también los tengo aquí instalados, y, aquí tengo el ejemplo, de, que ellos entregan para, Delphi Open ahí, ya direccioné el Delphi, para que viniera acá, y poder importar estas bibliotecas fácilmente. ¿Listo? Entonces, ahí ya hemos pasado los, los primeros puntos, que es una mirada rápida de IHGPT, y la biblioteca que podemos utilizar, vamos a ver unos ejemplos, de cómo se pueden utilizar, esto en Delphi, entonces, voy a colocar aquí un Tab Control, para ir colocando los diferentes, ejemplos, no es, no va a ser una maravilla de diseño, pero pues nos va a servir, como, para ver los, los ejemplos. Entonces, vamos a ver, cómo, podemos utilizar, por ejemplo, la API Completion, que es la que vimos aquí en las referencias, esta, Completion, y vamos a ver que ahí puede hacer esto, por nosotros, entonces, Completion. Y, vamos a colocar, aquí, una, un, puede ser un, un memo, que es donde irá nuestra respuesta, y voy a colocar aquí otro memo, que es donde irá nuestra pregunta, por acá, por acá, write, y coloquemos aquí un botón, que va a ejecutar, lo que vamos a hacer con esta API, ok, entonces, ejecutar. Ok, coloquemosle esto un nombre, coloquemosle, este va a ser el prompt, el prompt es, en esta jerga, el prompt es como la pregunta que haces, ok, siempre es el prompt, en la jerga que está utilizando, entonces, este es el memo, pronto, ok, y este, va a ser, el, el memo chat, ok, lo primero que hay que hacer, para utilizar esta biblioteca, que ya, bueno, este, este demo es, apenas lo estoy haciendo, entonces, open, ahí, bajar aquí esto como se llame, y open, ahí el, el producto, ok, el proyecto, voy a ponerle otro nombre, open ahí, webinar, ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es importar, la biblioteca open ahí, que ya, pues la tengo direccionada en el library pad, y toda la cosa, entonces, eso es lo primero, y luego, venimos aquí, a crear una instancia, de una variable, a la que le vamos a llamar también, open ahí, entonces, open ahí, de tipo, te, open ahí, y vamos a crear una instancia aquí, en el, en el, un create del formulario, puede ser, hacer lo más sencillo posible, y vamos a hacer un create, este create, le podemos colocar self, como todos los componentes, y de una vez, le podemos pasar el token, recordemos que aquí, tenemos una API, aquí, un upgrade, y tenemos unas API key, voy a borrar estas que tenía aquí, esta, y voy a crear una nueva, entonces, tengo aquí una API key, esta la borraré después, y puedo, colocarla aquí, ok, esta es la API key, esto lo puedo volver configurable, un archivo ini, bueno, ya cada quien allá, como lo, como lo necesite, ya con esto, ya inicializamos, el objeto open ahí, luego venimos, vamos a utilizar, el completion, ok, entonces, ya tengo por aquí, un código preparado, para la presentación, donde, trabajar con esto, entonces, bueno, entonces, aquí está, completion, es de tipo, bueno, aquí el completion params, tenemos que importar, cuando es, cuando importamos la biblioteca, open ahí, solamente, era la base de open ahí, pero, también, como vamos a trabajar con, con el completion, entonces, tenemos que importar, también la biblioteca, completions, que ahí es donde están, estos objetos, de completion, params, y todo esto, ok, entonces, esto lo colocamos ya, en un memo, que le llamamos, prompt, y, vamos a decir que, lo que viene en el texto, es el prompt, esta, completion, el objeto completion, tiene un create, que recibe, como parámetro, un método anónimo, y ese método anónimo, tiene, un parámetro, que es de tipo, de completion params, esto lo podemos modificar, y decirle que, nuestro token, que era lo que les explicaba, hace un rato, podemos modificar el token, podemos modificar, todas estas características, del play, que las que se mostraran, aquí en el playground, las podemos modificar, aquí en el params, luego que tenemos, la respuesta, podemos, declarar aquí, una variable, recordemos que, desde las últimas versiones, de Elfi, podemos declarar variables, aquí en línea, entonces, podemos declarar esta variable, y, traer, el resultado, este resultado, lo quiero poner, en, en la respuesta, que le llamamos, memo chat, ok, miremos como funciona esto, y, ejecutamos, bueno, aquí no va a pasar nada, porque, no le hemos escrito nada, ¿no? Entonces, lo hablo de nuevo, y, dígamosle, por ejemplo, dame, un ejemplo, en Delphi, que, calcule, el, Fibonacci, por ejemplo, o sea, se me ocurrió esto, pero, realmente, pueden ser cosas, mucho más, más interesantes, como que nos ayude a hacer, no sé, un juego de Tetris, o, o traer, información de, serializar un objeto, JSON, que se, entonces, mira que él nos trae un ejemplo, el programa Fibonacci, nos trae en consola, porque no le especificamos, que si teníamos, un formulario, ni un botón, ni nada, entonces, él se lo, se lo imaginó en, en consola, nos pone el uses, y el ejemplo en Fibonacci, directamente, también podemos, pues, traer cualquier otra cosa, como el ejemplo, que hablamos hace un rato de, 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 de Firebird, o de, o de Interbase, entonces, este es, pues, como el, como el primer ejemplo, y con esta biblioteca, podemos trabajarlo perfectamente, vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo, está, el de Edith, vamos a ver por acá, el de Edith, que es este, que dependiendo de, una instrucción, y, un texto, nos devuelve algo, entonces, vamos a ver de qué se trata esto, entonces, vamos a colocar aquí, Edith, vamos a colocar el botón, ejecutar, ejecutar, vamos a colocar aquí, el Edith, de la instrucción, y vamos a colocar aquí, el Edith, de, de, el texto, y por acá, vamos a colocar un label, para que nos muestre, como, el resultante, lo que les decía, esto no es lo más bonito, pero, no es funcional, entonces, recordemos que este es el, Edith, de la instrucción, y este es el, Edith, de la pregunta, ¿no? o el input, como tal, el input, y el de aquí, el label, podemos colocar que es un label, del output, listo, ¿qué podemos hacer con esto? Vamos a colocarle aquí, este disco simplemente, vamos a, por aquí tengo ya un código, y lo voy a utilizar, si ven, el patrón para utilizar estos componentes, es, siempre es, es el mismo patrón, entonces, OpenAI, Edith, ¿por qué? porque estamos utilizando la, la API, Edith, y, bueno, colocar aquí, importar el, OpenAI, punto, Edith, y vamos a decirle que, ed, instrucción, o sea, la instrucción, de el Edith, y vamos a ver acá la documentación, pues es necesario, requerido, enviarle la instrucción, y, bueno, ya el modelo si, lo envía directamente la, la, la biblioteca, y vamos a colocar un, LV, Output, ¿ok? Entonces, ¿para qué es este ejemplo? Vamos a ver, entonces aquí está el Edith, la instrucción, le puedo decir, corríjame, ¿ok? corrija, la, ortografía, y aquí escribamos, el zapato, es, bonito, ejecutémoslo, el zapato es bonito, bueno, listo, aquí no lo hizo perfectamente, pero esta es como, como la idea, por ejemplo, le podemos decir otra instrucción, quizá quisiste decir, que es como la, la que utilizamos tanto en, en Google, por ejemplo, y, por ejemplo, voy a decir el nombre de alguien, Carlos, y debería ser Carlos, ¿no? Entonces, me devuelve Carlos, dependiendo de la instrucción que coloquemos aquí, y el texto, él hace algo con el texto, dependiendo de lo que digamos acá, por ejemplo, vamos a ver, esta no la he utilizado todavía, vamos a ver, poner, en camel case, el siguiente texto, por ejemplo, un, un texto, aquí, a ver, ¿qué hace? Entonces, un texto aquí, no lo devolvió en, camel case, dependiendo de, lo que le digamos aquí, la instrucción que sea, que le digamos acá, ¿ok? Este es bastante útil, esta, este tema de edits, también tenemos otro, por ejemplo, este, este es muy chévere, yo sé que les va a gustar mucho, que es el de las imágenes, entonces, o sea, tenemos muchísimos, pero aquí vamos a ver estos, yo puedo tener acá, el botón, ejecutar, o sea, incorporar todas estas cosas, a nuestras aplicaciones, es genial, ejecutar, entonces, a partir de un prompt, quiero tener una imagen, entonces, podemos venir a colocarle, este edit, aquí, y colocar acá, más o menos largo, decirle aquí en el prompt test, que aquí se puede escribir el prompt, por ejemplo, y tener aquí un t imagen, y voy a ponerlo así, sin alineación, pero, le voy a poner esto, ed, imagen, prompt, por ejemplo, y, ok, imagen prompt, entonces, ¿cómo sería una imagen a partir de un texto? Esto es realmente interesante, entonces, el código, es bastante simple, y esta biblioteca también tiene, integración con DALI, que es de OpenAI también, entonces, lo mismo, vengo al uses, OpenAI Images, entonces, digo OpenAI Imagen, esta biblioteca, de, esta biblioteca ya tiene un load from URL, que nos carga a partir de una URL, una imagen en internet, pero esto, perfectamente lo podemos hacer también con Indie, con, con cualquier, con el mismo HTTP Client, imagen de Delphi, y traernos esta imagen, desde una URL, y cargarla al Bitmap, yo voy a utilizar este helper, que es bastante interesante, y que ya viene con, con esta biblioteca, este helper, este helper, a ver, yo miro aquí en las anotaciones, este helper está en la unidad HGM, esto es lo que hace internamente, es llamar, hacer un get de esta URL, y pasarlo aquí a la imagen, ¿listo? Entonces, ¿qué hace este ejemplo? a partir del texto, le pide a la inteligencia artificial, que nos genere una imagen, la inteligencia artificial, nos devuelve esto en formato, en forma de URL, y aquí lo cargamos, en el componente de imagen, ¿listo? Venimos acá, a ver qué texto puede ser, decirle, por ejemplo, yo quiero un perro, entonces, el va, genera el perro, una imagen de un perro, y nos trae la imagen de un perro, ok, ese estaba fácil, digámosle algo mejor, yo quiero un perro que sea un superhéroe, por ejemplo, entonces, bueno, genera una imagen de un perro superhéroe, excelente, entonces, pero la quiero con, hiperrealismo, con realismo, por ejemplo, con estilo, de realismo, porque está un poco caricatura, pues aquí viene con un estilo de realismo, es realmente impresionante, podemos hacer cualquier cosa, los precios para el DALI, creo que son, dependiendo de la resolución que pidamos, nosotros aquí, viene por defecto la 1024, creo que es, el size, podemos configurar el size aquí, y cambiarlo por otro tamaño de imagen, entonces, 1024 por 1024, es la que hemos estado viendo, que es la que es por defecto, podemos pedir también otra cosa, un castillo, entonces, ahí nos trae la imagen de, de un castillo, pero un castillo en invierno, por ejemplo, entonces, ahí nos trae un castillo en invierno, entonces, bueno, ahí podemos hacer, el límite, es nuestra imaginación, realmente con, con el tema de inteligencia artificial, voy a incluir otro ejemplo más, que es corto, y también es bastante útil, pienso yo, por eso lo quise incluir, que es el de, moderación, entonces, por ejemplo, vamos a colocar aquí, moderación, podemos tener aquí, un botón también de ejecutar, ejecutar, un botón de ejecutar, y podemos tener, un memo, colocamos un memo aquí, un memo, acá, y otro memo, acá abajo, también parecido, a otro que ya teníamos, y podemos tener otro memo aquí, al right, aquí, ¿qué pasa? vamos a colocarle, un name, voy a colocarle el name, que ya tengo por acá, memo, memo input, puede ser, y aquí tenemos el, el memo, output, ¿ok? listo, aquí también es lo mismo, venir aquí al uses, openai.moderations, y vamos a colocarle acá, lo siguiente, entonces tenemos acá, bar, moderations, es igual a, openai.moderations, y esto me va a recibir, ah, perdón, esto es un create, y esto me va a recibir, un procedimiento, un método, procedure, params, de tipo, de moderation, params, para todos, es como el mismo, la misma, el mismo patrón, entonces, están, ok, entonces aquí tenemos un end, y, este params, pues, le podemos poner simplemente, el input, y creo que le llamamos, memo, input, punto, lines, punto, text, ok, para esto, no, no necesitamos nada más, y, hacemos el try, finally, podemos aquí liberar el moderations, que es la variable que acabamos de declarar aquí, y, recorremos esa variable, con otra, con otra variable que le vamos a llamar, ah, perdón, aquí no, aquí es for i, for i, que la vamos a recorrer, bar, moderation, y, moderations, ok, punto, data, o, este es results, ok, listo, con esto, vamos a, memo, output, punto lines, punto text, o punto add, perdón, es igual a, moderations, eh, moderations, ok, este moderation, bueno, aquí lo que pasa es que el moderation es un json como tal, entonces podemos, podemos, volverlo un objeto, o un stream, entonces, object, to json, string, este objeto, lo podemos volver un, un json, pero pues para esto voy a tener que poner aquí la biblioteca, pues, punto json, ok, listo, eh, si hacemos esto, esto para qué sirve, esto nos puede servir para ver, eh, nuestras opiniones de, en las redes sociales de la gente, por ejemplo, de algún producto, de lo que sea, y tener como una estadística, de, de cuánto, eh, de pronto mensajes de odio, mensajes de violencia, cuántos son mensajes, bueno, de todo tipo, eh, por ejemplo, alguien escribe, te odio, qué pésimo, eh, qué pésimo todo, veamos, algo así, entonces, esta API es capaz de decirnos, que, eh, en cuanto al hate, es, es true, eh, el contenido de autolesión no tiene, no tiene contenido sexual, ni violencia, no tiene contenido sexual, y, más adelante nos dice, eh, el puntaje de cada uno, de odio tiene 0.54%, eh, bueno, ahí, ahí nos va diciendo como, el indicador de cada, de cada cosa, de odio, eh, qué pésimo todo, voy, a, quemar, voy a quemarlo todo, por ejemplo, entonces, vamos a ver qué resultado nos arroja con esto, a ver si nos tira también violencia, entonces, tiene odio, entonces, bueno, aquí no nos dijo odio, sino que nos dijo que tiene violencia como tal, entonces, podemos identificarlo, de diferentes, eh, maneras, y podemos clasificar los diferentes, eh, mensajes, que hay, entonces, para eso es, este, esta API de moderation, como tal, eh, bueno, eh, no sé, qué, qué más ejemplos, allá mostré, los ejemplos que me, que alcanzan a, a caber aquí en la, en el webinar, espero les haya gustado estos ejemplos, y, les abra la mente para nuevas ideas, en, dentro de sus aplicaciones, eh, eso es todo, y ya, muy buenos, muy buenos, amigo Johnny, muy buenos, y bueno, pues pasamos a, la parte de preguntas y respuestas,